Hoy vamos a hacer bacon caramelizado y los ingredientes que vamos a usar son lonchas de bacon ahumado, azúcar moreno y pimienta negra recién molida y de forma opcional para acompañar huevos y aceite de oliva. Comenzamos precalentando el horno a 180 grados celsius con calor arriba y abajo. Distribuimos las lonchas de bacon sobre la mesa para que el bacon quede perfecto las lonchas tienen que ser algo gorditas. Una vez colocadas espolvoreamos la pimienta negra. A nosotros como nos gusta mucho la pimienta hemos echado un poco a ojo con la yema de los dedos pero si queréis dosificar mejor la cantidad hacerlo con un molinillo o un bote sazonador. A continuación añadimos el azúcar moreno. La cantidad que debemos de echar depende de lo caramelizado que queramos el bacon. Ahora para que la pimienta y el azúcar queden bien pegados a las lonchas vamos a apretar un poco con los dedos. Las damos la vuelta y repetimos el paso anterior con este otro lado. Espolvoreamos con la pimienta, esparcimos el azúcar moreno y aplastamos. Una vez bien condimentadas vamos a poner las lonchas en una rejilla de horno. De esta manera se harán por los dos lados sin necesidad de darlas la vuelta y además escurrirá mejor la grasa que vaya soltando. En la parte baja del horno colocamos una bandeja forrada con papel de aluminio para recoger la grasa y el caramelo que vaya cayendo. Colocamos la rejilla a media altura y horneamos unos 10 minutos o hasta que veamos que el bacon está doradito y crujiente. Cuando esté a nuestro gusto lo sacamos a un plato procurando no amontonarlo para que las lonchas no queden pegadas unas a otras por el caramelo. Esperamos a que enfríen y mientras tanto vamos a hacer unos huevos a la plancha para acompañar nuestro bacon. En una sartén antiadherente echamos un poco de aceite de oliva y cuando coja temperatura echamos los huevos. Tapamos la sartén y esperamos a que se hagan. Los echamos sobre un plato y si queremos les podemos añadir un poco de sal y pimienta. Colocamos las rodajas de bacon junto a los huevos y como resultado tendremos un fantástico desayuno americano que nos dará energía para toda la mañana. Con este bacon caramelizado conseguiremos un contraste dulce y salado bastante interesante y delicioso. Esperamos que lo hagáis en casa. Ya veréis cómo os va a gustar muchísimo y vais a querer repetir. Y eso es todo. Dadle un me gusta al vídeo si aún no lo habéis hecho y suscribiros al canal para no perderos las nuevas recetas que vamos haciendo. ¡Hasta la próxima!